Los siete dolores internos del corazón de Jesús. son María Incarnación Rosal. Cierta noche del miércoles al jueves santo de 1857 estando en oración en la capilla, entre las dos y tres de la mañana, sentí que alguien me jalaba el velo que me cubría, pero no hice caso. y cuando meditaba la pésima traición de Judas escuché en mi interior una clara voz del señor que me decía, no celebran los dolores de mi corazón. quedé muy impresionada y convencida que era un aviso místico. al comentarle a mis directores espirituales ellos prudentemente dejaron la cosa en el aire. pasando unos días, acabando de comulgar, teniéndole aún, oí la misma voz interior que me decía, no celebran los dolores de mi corazón. pero señor le dije, porque no te fijas en otra monja y escuchó la misma voz en su interior, porque no hay otra más baja que tú. habiéndose desatado una epidemia de cólera en la ciudad y producido muchas muertes, incluso la de varias hermanas de la orden, la madre María encarnación se contagió y empezó rápidamente a empeorar hasta que le ofreció a nuestro señor comprometerse en difundir la devoción a los dolores el sagrado corazón de Jesús, y ahí se mejoró, cuando dudó sobre lo hecho, inmediatamente se empeoró, pidió perdón y reafirmó su promesa y se curó definitivamente. cuenta la madre que el señor le inspiró y le dio luz de cómo había de ser la imagen, un corazón de diez dardos, siete alrededor y tres al fondo en el centro. del centro son. uno punto por el escándalo y sacrilegio de los malos sacerdotes. dos punto por el violar sus votos las esposas de Cristo y. tres punto por la persecución a los justos. esta religiosa admirable, que fue una mujer mística, de contemplación, oración fue un ejemplo de vida de evangelización y bien podría llamarse la Teresa de Centroamérica porque fundó varios conventos en circunstancias muy adversas. corazón son. uno punto por ver a su eterno padre gravemente ofendido. dos punto por la herejía esparcida por todo el mundo. tres punto por la apostasía de los malos cristianos. cuatro punto por el olvido de sus beneficios. cinco punto por el desprecio de sus gracias y sacramentos. seis punto por la frialdad e indiferencia de los suyos. siete punto por la idolatría. en 1872 fue expulsado del país el arzobispo Bernardo Puyo la Iquinena y cerradas las órdenes religiosas, por una feroz persecución anticatólica. las vitlemitas salieron al exilio a Costa Rica, 1877-1880.